Muy buenas a todos, soy Bersa chicos y bienvenidos a un vídeo muy especial siempre que estoy acompañado porque estoy con Taun Hola Taun, ¿o qué llevas? Hola, pasa que estamos probando algo nuevo, ¿no? Sí, estamos probando algo nuevo que he decidido no probarlo Sino que vamos a ver cuáles son las primeras impresiones junto a Taun porque ha salido un nuevo modo de juego Que tiene que ver con Skywars, en este caso es Team Skywars Y pues sí, yo te he cogido a ti para que vengas conmigo de la mano Y hagamos un poco de Team, ¿qué te parece? Suena como una película, ¿eh? Team Skywars No, la verdad es que me parece muy bien, primo, porque ya sabes que se hacían muchos Teams en Skywars Y era algo molesto el ir tú solo contra dos o tres personas que te acabaran apaleando Y tú dices, pero si es que no puedo hacer nada Hombre, esto es una excusa para poder ser Team sin que te digan nada No, no, directamente sabes que vas a un Team Entonces sabes que te vas a hacer nada contra Teams Entonces está muy, bueno, yo creo que va a estar muy bien Como bien digo, ni yo ni Taun hemos probado, bueno, ni Taun ni yo, mejor dicho Hemos probado nada de esto, o sea que es nuevo, no sabemos cómo funciona Y vamos a ver las primeras impresiones cómo está esto Me alegro mucho que sigan sacando moledades de juegos de Skywars Y además esto de los Teams hacía falta Por el tema este, que te pegaban entre tres, Chiri Y dices, pero ¿qué está pasando? Bueno, Chiri, ¿qué te parece? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo es, ¿no? A ver cómo funciona Te voy trayendo, primo, siempre a las matanzas, Chiri Venga, acompáñame Me arrastras Acompáñame de la mano, Chiri Vámonos de la mano, hermano A ver qué me llevas A ver qué mapa Guau ¡Hostia! ¡Mira que eres la más grande, tío! Es gigante Voy a aumentar los chunks para que lo vean, Chiri Un poco de... Espera, ¿cómo sé yo con quién voy? Estás aquí a mi lado, Chiri Estamos, tío, a solos ¿Ve? No sé, yo no te veo Estoy a tu izquierda Yo sí te veo Mira, saltando, Chiri A la izquierda ¡Oh, Dios mío! Estamos juntos Chiri, ¿qué es esto? O sea, estoy flipando la misma Fíjate que hay como... Hay como más cofres Sí, hay muchos cofres Porque yo no tengo absolutamente nada Pero tampoco es que haya grandes cosas, ¿eh? Aquí hay un arco Vamos a pillar Vale, un peto, un pantalón Estupendo Con este sí que voy equipado, Chiri Incluso me voy a llevar esta manzanita dorada Aquí hay A ver Pídate, pídate Está de aquí Mira, aquí, 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 aquí Pídate, pídate, pídate ¿Te has pillado el espada de diamante, tú? Sí Vale, estupendo Pues, eh... Ahí hay un arco De equipo Ya voy más decente, sí Estupendo Tengo un arco con 12 flechas Y... Oye, está muy chulo, tío O sea, han cambiado todo Han hecho los mapas pequeñitos, grandes Otra manzanita dorada ¿Gasto? Toma, Chiri Vale, ya va, su bol También va, full, Chiri Pásame Bueno, sí, sí Muy bien, muy bien Toma una manzanita dorada, Chiri Para que te protejas Toma Me falta solo alguna flecha Me falta un... A mí... Yo tengo ahora mismo 6 flechas O sea, tengo 12 que te parto Y te doy 6 Mira, mira, este... ¡Uh! Tiene un poco de comida Está soltando mucho equipo Este, este, este ¿Qué te pasa a este hombre? Está soltando aquí un peto de diamante Pero no tiene cascos Uh ¿Qué hago? Vale, botas de diamantes Y aquí me pongo A ver, Chiri Uf, se está liando aquí parda Te... A ver, tío Esto también fuera Fuera, fuera Esto no lo quiero, Chiri A ver ¡Pimo! ¡Por Dios! Ven, ven, Chiri Ven Ven, ven, Chiri Ven Te voy a meter... Hay una de estrellas Te voy a meter aquí Un... Un pantalón que te va mejor Y las flechas Toma, coge el cofre Uy, aquí arriba hay algo Espérate Hay un piso de arriba, eh A ver, te lo cojo Porque si no te lo van a robar A ver, calla aquí arriba Hay mucha marcha Y a huevos ¡Hostia! Que nos podemos encantar, tío ¿Qué hacemos? Nah ¿Por qué estoy tan bobo? A ver Encantémonos Vale, pero necesitamos más nivel Vamos a ver Voy a tirarme aquí Escúchame, yo tengo aquí un poco más de nivel, eh A ver Acabo de tirar Ahí, ahí, ahí Bueno, pero creo que esto otro lo llevas tú Ah, no, no, subió, subió A ver qué puedo encantar Estos pantaloncitos Voy a encantar la espada, eh Me da ni rompibilidad ¿Por qué? Ni rompibilidad No me gusta Oh, afilado, eh Pues Chiri Afilado la espada Con ese sí que Ese está muy bien porque además puedes meter más Eh, escucha, Chiri Toma, te meto ahí lo que te he dicho antes Te separo las flechas Un pantalón que te va mejor Te voy a encantado además Ajá Ahí lo tienes Cógelo, cógelo, el cofre, el cofre ¿Qué no me tiene en este cofre? ¿El cofre? Ahí Y toma, un pico si quieres Un poco perdido, eh Chiri, creo que nos están viniendo, eh Estamos aquí como... Vale Es hora ¿Nos están subiendo? ¿Estos son de nuestro equipo? Sí, sí, son de nuestro equipo No lo sé Si le ves nombre rojo, no te fíes Vale, Chiri, ya está Vamos a lanzarnos entonces Bueno, papámonos Vale, Tim Hay que hacer un poco de fuka A ver Uf, lo que pasa es que estamos como muy lejos de todo, ¿no? Mira aquellos, Chiri Sí, ¿dónde estás? Guau, tío Estoy, estoy peado, eh En serio Aquí no vale hacer Tim, eh Aquí no vale hacer la costruta del Tim Es que aquí no hay Tim ya, Chiri Dos equipos contra uno Vamos a ver Vamos a ver Eh, eh, aquí hay diamantes también ¿Diamantes? Tío, se está yendo de cosas la cueva ¡Hostia! Mira Hostia, hostia, hostia Podemos sac... Uf, chiri Me puedo hacer aquí algo de diamante, tío Me puedo... Claro, tío Me puedo equipar full diamante Espérate, espérate Hostia, Pimo Hay mucho, mucho, mucho Mucho, mucho diamante Dios, 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 Dios Vale Vale, voy a pillar aquí diamantes saco Esto se convierte más como en un... En un de... En un de walls de esto, ¿no? Un de walls, pero por los aires Pero en el Skywalk, chico Qué chulo Vale, están haciendo puente por allí Lo que pasa es que esta partida... Un poco más... Más lento Estas partidas se hacen un poquito más largas Exacto Eh, Pimo Podemos sacarte... Oh, Dios mío Me voy a hacer de todo, eh ¿Quieres un casco de diamante, chiri? Pues si tengo ya diamante Hazme lo que quieras Porque... Uh, uh, casi me caigo ¿Tienes casco? Te hago un casco, chiri Eh, tengo mucho diamante Vale, te he hecho un casco Y ya está Te he hecho un casco, chiri Vale, ven, ven, ven A ver, chiri Toma Coge el casquete Coge el casquete Pásamelo No, pero ¿dónde estás? Ven, ven, ven Vete aquí, bien Ven, ven Ven conmigo, ven Ven, chiri, ven Aquí tienes mensaje de crafteo Para que te hagas ahí lo que te falta A ver también botas y lo otro, chiri En un momento, espérate Tengo diamantes de sobra, eh Pues sacate unas botas, chiri Toma, te las saco yo Toma, tienes botas y hazte un pantalón y ya está ¿Qué me estoy haciendo? Toma, te paso ahí unas botas ¿Qué pasas, semicraft? Ok O sea, que no tengo otro pico de daño Ah, sí, sí que tengo Pul diamante, ¿vamos a encantar un poquito o qué? Aún no nos queda experiencia No, yo no tengo ya más experiencia, eh Yo creo que por si yo ya sería partirnos el cuello con la gente Como un poco de pastel, vers Mira, mira, chiri, yo me voy a hacer un puente por aquí, eh A ver, pimo, me lanzo ¿Vas a ir haciendo puente? Me voy a hacer un puentecito, sí Vale Es que ahora me da un poco de miedo el tema, mira Se está lanzando huevos, chiri Voy a encantar el pantalón, que me queda un poco de experiencia O sea, tengo un poco de miedo, eh, chiri ¡Hombre! Tengo un poco de miedo, chiri No sé esto cómo va a salir, eh ¡Oh! Cuidado contigo, eh No estás, estás aquí conmigo Acabo de bajar ¡Oh! Están pegando fachajos Cuidado, cuidado, cuidado Sí, 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 sí Para atrás, para atrás Para atrás Aparte van como muy equipados todos Escucha, vamos a hacer un puente de alguna forma, ¿no? Vamos a hacer un puente, sí, como sea Estamos saliendo aquí, tío ¿Tienes un hacha? Espérate, voy a hacer un hacha en un segundo Yo también estoy aquí sufriendo No A ver, voy a sacar un hacha para sacar tu vasamadera y poder hacer puentes en un momento A ver, aquí tengo unos palitos Eh, además tengo justo el diamante No, chiri, ¿es uno de diamante? Sí, yo tengo diamante Ven, ven, ven a la mesa, ¿dónde estaba? Voy Ven aquí, chiri, dame diamante Toma, toma a ti Ahí ¿Toma a mí, primo? Toma a ti Eso es mucho diamante, chiri Joder, primo, se que has sacado, ¿no? Sí ¿Has visto? Guau, tú es aquí El diamantero Aquí no se sufre con equipo, aquí no hay que cogerse el quitero A ver, se acercan, ves, ves, lo vigilo, lo vigilo, se están acercando ¿Se están acercando? Estoy en la ventana viendo, viéndolos ¿Se están acercando, ves? ¿Por qué? Ah, por aquel lado, vale, vale, vale Están muy lejos aún En el frente Voy a sacando toda la madera, mira, están golpeando a Guau ¿Qué pasa es que están haciendo? Al loro, eh ¡Eh, aquí hay un cofre! No lo he visto, un cubo con lava, sí Sí, 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 sí Eso que me acaban de dar, chiri Al loro, ¿ves? Eso que me acaban de dar a mí es mucha fuca A ver, voy a cogerlo A ver, tenemos ese equipo enfrente Pero yo creo que detrás exactamente Ahí tiene que haber otro equipo Si tiro por aquí Hay otro equipo, hay otro equipo, míralo Claro que está, hay un montón Estoy haciendo aquí Ten cuidado, eh Te cubro un poco con las bolas de nieve ¿Me ves aquí haciendo un puentecito? Estoy bien, estoy a tu lado Vale, vale, no me ataca a nadie, ¿no, chiri? Vamos, vamos Un momento, ¿no? Vamos Vámonos, vámonos, team, vámonos, team Vámonos Estoy vigilando, eh Estoy vigilando, estoy vigilando Nadie, nadie, nadie Cuidado detrás, cuidado detrás Parece que se ensoma uno Ahí viene, ahí viene uno Patas, 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 patas Patas, patas, mira, chiri, chiri Sí, sí, ahora están esperando a que vayamos para tirarnos huevos y cosas así Ahora hay que como que dejarlos un poco como que nos vamos a ir Va a disparar, va a disparar Está disparando, está disparando No te preocupes, chiri Uy, uy, uy Bueno, yo no tengo flechas, eh Uff, mira, otro cofre aquí, tío Hay otro cofre, a ver si hay flechas No, hay Hay una manzana dorada Y un arco Vale, me llevo todo esto Hay que investigar un poco la isla, ¿no? Si es que hay como un montón de cosas ocultas, es más Yo creo que aquí debajo hay otro Mira, aquí hay más, aquí, a ver Chiripitón A ver, chiripitón No, aquí no hay nada ¿Qué pasa? Aquí no hay nada Uy, lo que pasa es que Nada, estamos ya equipados para la batalla No, nos equipamos, vamos Pero aquí hay cofres que están como ocultas No, pero no hay nada Vale El tema es que para llegar a una isla y empezar a inflarte Claro, están como O sea, aquí en este tipo de... En este modo de juego, ¿ves? Cuando se líe, se va a liar mucho Sí, sí, sí Cuando pasen todos, chiri Mira, es que no nos van a dejar pasar, tío Ahora ya están ahí pendientes de... Están parapetados, eh De amor, chiri No, 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 mira ¿Vamos a ir al otro sitio? Sí, vamos a ir al otro sitio A ver si se lanzan Mira, mira, aquí está medio completado esto ya Vale, vale, aquí estamos ya a punto de llegar ¿Tienes comida, chiri? ¿Tienes tarta por...? ¿Dónde? ¿Dónde hay tarta? Ah, vale, 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 cierto, cierto Tomo un poco de tarta Espérate, chiri Voy a jugármela, eh En un poco... Pues claro, estamos todos igual, ¿no? Viéndolas venir Estamos un poco todos... No, 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 no Es normal O sea, de momento es como que la gente no se va a jugar Uf, pero es que lo malo es eso Que yo quiero hacer puente, chiri Pero estos están ahí en plan Vamos a hacer que... Le meto Vale, ves ¿Y qué pasa si te cubro un poco mientras tú vas yendo? Yo me la voy a jugar Vale Ahí le meto, ahí le meto Y voy a intentar ir haciendo puente Vale, aquí no nos cae Aprovecha, aprovecha Voy a intentar hacer esto, eh Voy a intentar hacer algo, chiri Voy a hacer dos bolas, eh Dios, 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 Dios Cuidado a ver, cuidado a ver Sí, sí, tranquilo, tranquilo Cuidado Son tres, eh Es que... Vale, chiri Estoy inflando, estoy inflando Vale No tengo más que bolas y huevos No te puedo ayudar mucho Vale, vale Uff Vale, vamos, vamos, que se calme esto un poco Porque yo me la estoy jugando y mucho Y no quiero morir Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo, pero... Cubre, cubre Hay uno de adelante que igual lo matan, eh Que se calmes, eh Voy a ver mientras el otro lado La cosa es ir cubriendo, chiri, y poniendo Bloques Es que están todos como muy a la expectativa, tío O sea, no puedes hacer nada Voy a intentar cerrar por aquí Cerramos Mira, ya vuelve, ya vuelve Es que... Oh, Dios, que rabia Es que no se mueve nadie Si no... No hay otra forma de poder Si no nos movemos En la isla del medio hay gente, tío ¿Se han hecho punta hasta allí, en serio? Sí, tío Seguro están pillando cosas Están pillando muy equipo Sí, tío, están pillando mucho equipo Y esto no para de inflarnos Esto no nos lo dejan, chiri No nos lo dejan No podemos hacer nada No, están despistados Están despistados ¿Están despistados de los alquibias? No, 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 no Están, sí que están... Están despistados de los alquibias ¿Están despistados de los alquibias? No, 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 no Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno vigilando Dios, es que se... Está disparando Espérate, espérate Está me está dando la flecha Yo no sé ¿Qué coño me está dando tanto? Oye, ¿está bien? Dame tu fuca A ver, voy a intentar Yo me la juego, tío Dame tu focasi Es que está ahí súper acampado Está súper acampado Estoy comiéndome tarde Estoy inflándome, me voy a poner gordo Vale, yo voto por ir a la otra isla Yo voto por ir a por estos Disparo, disparo Es que Toma Es que Es que no se puede Cuidado eh Venga tío, se tapan más tío ¿En serio? ¿Tiene toda la pinta de que se van a pegar una lanzada en cuanto llegas? No, no, se tapan más tío ¿Pero por qué juega la gente así? O sea, ¿queréis pegaros? Vamos a ver No, 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 no Dios tío, que pusos Cuidado, no me queda nada para cubrirte tío No podemos tío, no podemos A ver, voy a intentar meter un flechazo a alguno de estos Tú te fijas Pimo, que nosotros estamos Y están ellos todos acampados Pimo Y nadie viene tío Vamos a ver, tenemos que pegarnos Consiste en eso Yo dejaría que viniesen Tengo que ir, tengo que ir como sea eh Es que no me gusta, aparte tengo hasta aquí Y no me mola nada el tema A ver, a ver, a ver Nos hemos hecho aquí una pared Y por allí como está el tema, por el otro lado Tenemos a dos también vigilando del otro lado Pero tampoco vienen Ahí, ahí, ahí Ahí le ha colocado chidi Y son cuatro equipos, no? Ahí le ha colocado chidi, ahí le ha colocado Ya, 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 ya está, ya está Ahí está el punto hecho Patras, 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 patras Patras, patras, patras Patras, patras, ahora hay que ver como Lo van a romper No, 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 no No, mira, 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 mira No partas eh No tengo nada a distancia tío No lo partas, espérate, espérate No, chidi tío, lo quiere partir O va a poner lava ¿Pero por qué? Ah, por favor, un poco de... de... Ahí estamos, ahí estamos No, no, no Quiere venir por el lava, quiere venir por el lava Lo conozco, lo conozco O sea, me conozco el movimiento, chidi Quiere, quiere quemarlo Sí, pero... no, no va a poder No va a poder, chidi Mira, vale, las cagas Cuidado No, no, tranqui, tranqui Cuidado Tranqui Tranqui, que estoy haciendo... Estoy mirando eh Estoy haciendo el puente como... Joder Mira, primo, ¿en serio? Espérate, espérate, espérate Estamos llegando ya eh Viene, viene a ponerme lava Quiere venir a ponerme lava seguro Pero va a pillar Sí, lo estoy viendo Pero... se está cubriendo un compañero Vale Uh, uh Vale, veis, estoy contigo Vale, chidi Me voy a lanzar eh Nada más te lanzo voy yo también detrás Vale, comete, comete manzana dorada que no... No No Cuidado, cuidado, chidi, cuidado, cuidado Cuidado, 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 que pasan, que pasan Que pasan, primo Que pasan, les pongo lava, les pongo lava, les pongo lava Les pongo lava Vale, chidi, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás que se están quemando Vamos, 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 vamos a por ello, por ello, por ello, por ello, se queda un problema Pues este muere, este muere, este muere Sí, 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 dándole Cuidado, 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 que están aquí Hay mucha peña, ¿no? No sé quién ha muerto Oh my God ¿Ves? 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 Aguanta, aguanta, ahí te culo, te culo, te culo, te culo Me estoy comiendo manzana dorada Maldito, maldito Muere, 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 dale, chile Se muere, se muere, se muere Se muere este, por Dios Sí, 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 esto lo hemos quitado encima Ok, 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 este tiene mucho equipo, eh A ver, podemos tirarnos esto El casco con afinidad Bueno, esto es una mierda Protección Primo, ¿quién? No, 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 tío No, 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 no No, 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 shit, 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 que me muero, tío Tío Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo, primo Me he escondido, me he escondido Dios, tío Voy a esconder Qué gigi Voy a esconder Madre mía ¿Dónde estás, chile? Qué maldito, se han aprovechado la batalla contra el otro equipo Claro, tío Solo quedo yo, eh Del equipo 4 Estamos como guayteando todos, primo Estoy curando Ah, no te veo, tío No sé qué punto hemos hecho nosotros Esta pared era nuestra No, 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 no ¿No me ves? Estoy abajo Estoy metido en la cueva donde no pillan diamante, tío Voy, voy, voy a verte, voy a verte Vale, el team este es el que ha pasado Vale, pero es que han hecho eso Han hecho juego muy sucio Han estado aprovechando que nosotros estábamos Claro, justo en la batalla con estos Han venido Estoy curándome, eh Dice que estoy campeando Pero no, estoy curándome Han matado uno, tío Supuestamente Sí ¿Dónde estás? ¿Te estoy viendo? O sea, no te veo Estoy metido en la cueva Mirar al chiripitán No estoy campeando Estoy curándome porque me ha quedado un corazón, ves Mirar al chiripitán Primo, pues no quedan muchos Quedas tú del equipo 4 Que somos nosotros Y luego quedan dos Dos y cuatro Y cuatro del equipo 5, eh El equipo 5 nos va a reventar, eh Estoy viendo un poco cómo está el tema Buah, van muy cebaos, tío Van muy cebaos Sí, sí, sí Esto va a ser increíble, eh A ver Fíjate que me la voy a jugar Sí, me voy contigo otra vez Sí Te voy a avisar O sea, te voy a avisar, tío Te voy a revisar Con fe lo hemos mirado Uh, uh Madre mía, chicos Esto de los team es un poco curioso Porque no son Skywars típicos Sino que se comienza más como en un Mega de Walls Pero Eh, en Skywars En el aire A ver, Chiri Uh ¿Pero si está aquí? Pimo Madre mía No lo he visto yo tampoco a mí Dale, dale, dale Chiri, dale, dale Chiri, no Encantadas y tal Si te pone Pero es que lo tengo complicado ahora Para situarme yo mismo Con lo que tengo A ver En más, te ha llevado uno del equipo 5, primo Buena, tío, buena Buena, buena A ver cómo está el focón por aquí A mí es que me han pegado una inflada, primo Que me han inflado como un pezado, güey Mucha nombre Estoy curando como puedo, eh Te sigo viendo, te sigo viendo Mira, mira No tengo manzana dorada, eh Buah, primo Tienes mucho equipo de llamante Lo que tienes que hacer es comer y curarte Y ir a por otro Así como puedas Estoy mirando a ver si me puedo equipar esto un poco mejor Sí Vale, la espada que tengo de llamante es bastante buena La que tengo de por sí Chidón A ver, que como, eh ¿Me ves? Sí, sí, estoy mirándote ahora mismo Eres, primo, soy tu cameraman, Chiri Mira, voy a ponerle además con F1 para verte Mira, ahora tengo que foca lleva ¿Dónde vas, Chiri? ¿Dónde te quieres? No sé dónde están, tío A ver, se han ido por el lado Por el lado que yo he muerto Por el lado del hecho que yo he hecho todo el puente Que se ha pegado fuego Ah, ¿por ahí se han ido? Sí, pero está incompleto Está pegado fuego Aunque puedo ir por la parte de arriba haciendo un poco de parkour Aunque si te lo quieres jugar Vale, pero tiene que haber algo creado, ¿no? Algo por donde hayan venido los otros Sí, sí, los otros han venido por el otro lado Por aquel de allí Ah, míralos Que si te... Fua, primo, es que están encima de una casa pegándose entre dos O sea, mira Tal y como estás tú Siguiendo una, dos y tres islas Los tienes en la tercera isla que te comento Arriba de toda la casa pegándose flechazos con los otros Vale, vale O sea, están en la isla allá Están en la... Eh, dos islas más hacia allí Que también hay otro puente creado Pues si te quieres... Pues si quieres ir para allá Eh, si igual vas por la espalda los enganchas Pero, ¿qué va? Mira, ha muerto uno Vale, vale, no voy para allá Y está otro O sea, la están liando aquí Estoy ahora mismo viendo a ellos Lo que pasa es que están todos como de color amarillo ¿Esto qué significa? Que son todos de un mismo team No, no A ver, son dos, dos y yo ¡Otro que cae! Uf Pimo, son dos contra dos Son dos contra dos Del otro equipo Lo veo, lo veo, lo veo Lo estoy viendo Dos contra dos Mira, se está matando Se está matando, se está matando Se está matando, Chiri Vamos, vamos, vamos Pero el otro sube o no sube No estoy acercando, ¿eh? Buah, buah, va a morir, va a morir Va a morir, va a morir Murió Uy, 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 uy Uy, 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 uy Chiri, que se está liendo aquí como parda, ¿eh? Vamos, vamos ¿Bulpearos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale, primo, ahí tienes Escúchame, Chiri No te metas aún Deja que se peguen ellos Deja que se peguen ellos Vale, tienes que llevarnos por la espalda Vale, Chiri, dale, dale Te estoy viendo a ti Te estoy viendo a ti, Chiri Ese está muy jodido El otro también Tienes una espalda Tienes una espalda Y se van, se van, se van, primo Buah, te veo a los otros dos, tío Son demasiados, son demasiados TNT Vete, 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 vete Va, ha puesto fatal la TNT ¿Dónde estás, Chiri? Pegándolos Vale, tengo cuidado que te va otro ¡Bueno! Bueno, no, no, no se ha matado Te va otro por la espalda, ¿eh? Vamos, Chiri, dale, dale Vale, te va el otro, te va el otro Te baja Te baja No sé, no sé si la TNT la ha puesto bien La está ¿Son dos para mí? Sí, son dos para ti, Chiri Son dos súper equipados, tío Va, va, que va, que va Dios Lo he intentado Los otros han ido al centro, tío A curarse Qué listo, Chiri Me lo he jugado Sí, te lo he jugado Nos quedaba uno del equipo 5 Y dos del 8 justamente Ha estado muy épico Así que bueno, sin más, chicos Espero que os haya gustado El vídeo de Team Skyward La verdad es que Las primeras impresiones son buenas Pero Podían haber hecho Un poco más pequeñito El tema de los puentes Porque es que cuesta un montón Llegar de un lado a otro Y das muchísimo tiempo Y puede pasar esto que ocurrió Que mientras que estás pegando a uno Te miren los otros para la espalda Y es una locura ¿A ti qué te parece, Chiri? Sí, yo creo que va más En la actitud de los que están jugando Si Si hiciese un poco No sé Fuésemos más lanzados Todos En vez de estar esperando Claro Eso sería mucho más divertido Claro, porque es que la gente Lo que hace primero Se queda atrás con el arco, tío Esperando que tú vayas Y te estás obligado a ir Y claro, el que va Siempre tiene las de perder Porque te estás metiendo tú Contra ellos Pero bueno, sin más Yo creo que está muy divertido Y que podemos hacer Muchos más Skyward Steam de esto Así que Si este vídeo llega A los 7000 Fuku Likes Pues Haremos más Team Skyward Con Town Sí, Chiri Muy bien Que se pasen por tu canal Me ha pasado muy bien Que lo tenéis en el canal De toda una descripción Y que nos vemos Un abrazo muy grande, Chiri Y hasta la siguiente Fuku